Una chica parece recibir señales del más allá, las cuales provienen de un ser del inframundo quien la trae para poseerla, pero para entender cómo llegó aquí veamos qué pasó antes. Esta historia comienza con un lugar donde una mujer está siendo poseída por un ser del inframundo, donde la líder del lugar le dice a todos que aún tiene salvación para ella, pero menciona que necesitan separarla de las sombras que la siguen, por lo que empiezan a recitar las palabras adecuadas para expulsar a los seres demoníacos. En el lugar conocemos un hombre llamado Ron, quien observa atento los sucesos del exorcismo. Más tarde vemos que Ron lleva a su esposa llamada Lara con una doctora, a quien trata de explicarle las cosas que están pasando con ella. Al mismo tiempo la doctora nota que Lara es muy callada, mientras que Ron le menciona que en un principio sólo era sonambulismo, pero que con el tiempo se convirtió en vales extraños bajo la noche, donde tenía que llevarla adentro mientras que Lara no reaccionaba. Además Ron le comenta que en muchas ocasiones se quedaba platicando sola, como si hubiera alguien más en la habitación. Entonces la doctora Asabelo le pregunta a Lara cómo se siente, ya que quiere escuchar comentarios de ella misma. Entonces Lara le confiesa que muchas de las cosas que ve y siente sabe que no son sólo un sueño, ya que ésta las percibe muy reales, mientras que vemos un recuerdo donde pasan cosas sobrenaturales en su casa. Además de que ve un hombre muy extraño. Entonces la doctora le dice que quiere tenerla vigilada para buscar alguna solución, pero Ron se niega ya que parece que va contra sus principios. Además le dice que nota que está siendo engañada, puesto que no es un problema médico sino espiritual. Después vemos el asentamiento espiritual donde Ron está pensativo. Mientras que la pastora llamada Barb le dice que sabe por lo que está pasando, por lo que le recuerda que cuando esté listo podrán ayudar a Lara, ya que le asegura que necesita un exorcismo. Por la noche Lara tiene pesadillas, donde ve un hombre y a su hijo a lo lejos, pero lo malo es que el ser demoníaco la interrumpe. Al despertar Ron le pide que deje de tomar las cosas que le dio la doctora, pero Lara no se ve muy segura de esto. Luego Lara ve que hay un plomero arreglando su cocina, quien le dice cosas raras sobre el agua del grifo, mientras que éste la felicita por su hijo, pero Lara le dice que ya no tiene ninguno, al mismo tiempo que escucha a uno que está cerca. Entonces Lara se acerca lentamente al ruido que escucha, donde se da cuenta que justamente está una cuna donde está un chico que parece ser su hijo, pero lo malo es que también aparece un hombre extraño. En ese momento Lara reaccionó y Ron la está calmando, ya que parece que solo lo imaginó. Después van a otra cita con la doctora, ya que Lara quiere seguir con el tratamiento, pero Ron insiste que la doctora no logra nada, y que solo los quiere seguir teniendo ahí por su negocio. Entonces Ron le pide su autorización para un exorcismo, pero la doctora le dice que esos procedimientos afectan mucho a los pacientes, por lo que Ron mejor se va mientras que la doctora le da su número a Lara, para que le marque cuando lo necesite. Luego Ron está desesperado, mientras llega Lara sí que le dice que es hora de hacer lo correcto, por lo que sale a toda velocidad sin importarle nada. No obstante en el camino Lara parece que es poseída, la cual le dice a Ron que se detenga y casi termina saliéndose de la carretera, mientras que Lara poseída le dice que pronto tomará el control total de ella, y que él no podrá hacer nada. Al mismo tiempo Lara despierta y ve que el ser demoníaco está cerca, por lo que Ron trata de calmarla diciéndole que mejor regresarán a casa. Luego Ron se reúne con la líder espiritual, quien no sabe lo sucedido cree que necesitan un exorcista con más experiencia, por lo que mandan llamar a uno llamado Daniel, quien no está del lado del Vaticano ni tampoco de la ciencia, el cual es conocido como el instrumento de Dios. Pasa un rato, Daniel llega, quien le dice a Ron que sus métodos son muy intensos, pero le asegura que todo estará bien, mientras que Lara le enterase y quiere escapar, pero Daniel la atrapa y la deja encerrada. Luego la preparan para empezar mientras que mantienen alejado a Ron, así que Daniel trata de comunicarse con el ser demoníaco, así que insiste tanto que Lara empieza a notar como el ser se empieza a acercar a ella, por lo que pronto toma el control, quien le dice un sinfín de cosas a Daniel, mientras que ella se mantiene firme que es el emisario de Dios, y le asegura que lo exterminará. Entonces Daniel se da cuenta que el ser demoníaco es muy poderoso, por lo que le hace saber a Ron y a Bar que ya no está poseída, sino que esta en realidad está infestada, así que llaman a más refuerzos quienes llegan y empiezan a preparar el lugar. Entonces ya con más aliados reunidos Daniel continúa con la sesión, donde las cosas cada vez se ponen más y más intensas, por lo que Ron se arrepiente y quiere detener a Daniel, pero pronto es convencido que es lo mejor para su esposa. Al mismo tiempo otra que está ahí también empieza a dudar, pero Daniel les dice que todo va de acuerdo con el plan, por lo que para calamarlos termina la sesión de ese día, mientras que Lara termina en el piso y trata de liberarse. Al mismo tiempo entra la mujer de antes, y Lara la convence de llevarse el número de la doctora. Por la noche están cenando, mientras que alguien les dice que Lara ha desaparecido, por lo que Daniel manda que la encuentres, mientras que la mujer de antes cree que es momento de llamar a la doctora. Entonces empiezan a buscarla por entre el bosque, donde Lara trata de ocultarse a toda costa de ellos, pero lo malo es que también tiene que ir a lidiar con los espíritus que las echan, por lo que pronto se ve hipnotizada por una luz que la trae. Al mismo tiempo que Ron parece ver a lo lejos, así que se separa del grupo para ir tras ella, por lo que notamos que le empieza a seguir el rastro de cerca, mientras que Lara logra llegar a un lugar misterioso, donde se encuentra con una cruz invertida en llamas y junto a ella está un ser demoníaco, quien le extiende la mano para que esta se acerque. Y entonces Lara se reúne con él sin tener el control de sí misma, por lo que pronto empieza a bailar una especie de baile muy extraño con el ser oscuro, mientras que es encontrada por Ron quien la abraza para que salga del trance. Por otro lado la doctora recibe la llamada, por lo que va con las autoridades ya que teme por Lara. Por la mañana Daniel le dice a Ron que descubrió algo entre las cosas de Lara, por lo que Ron le dice que ella le explicó que antes de conocerlo perdió un hijo, pero que en realidad no sabe mucho sobre su pasado. Después siguen con la sesión del exorcismo, donde esta vez Daniel les dice a todos que tiene un objeto con el cual el ser oscuro logró conectarse con ella, por lo que mientras están en el ritual lo quebra frente a ella, mientras que Ron se disculpa por haberlo permitido. Luego la ponen en el piso para continuar con el ritual, donde Lara en medio de todo el caos tiene un recuerdo, en el cual estaba con su anterior esposo y también con su hijo, pero lo malo es que terminaron en medio de un accidente, donde ella fue la única que pudieron rescatar, mientras que nota al otro hombre el cual es el que ve a cada rato. Volviendo al presente Daniel sigue con su ritual, donde la situación cada vez se pone más intensa, así que Daniel perde el control y se desespera por terminar con el ser oscuro, por lo que pronto usa sus propias manos para tratar de extraer al demonio, pero se dan cuenta que se le pasa la mano, así que solo se levanta diciendo que ya todo está terminado. Al mismo tiempo que los demás impactados solo ven que Lara dejó de moverse, así que estos se empiezan a dudar. En ese momento Lara con sus últimas fuerzas tiene recuerdos, donde siempre que bailaba al aire libre y que platicaba con alguien, era porque se imaginaba con su anterior familia. Al mismo tiempo que Ron se acerca a ella y le habla para tratar de despertarla, mientras que los demás empiezan a ver arrepentidos, por lo que Daniel empieza a decirles que Dios se comunicó con él, quien le dijo que Lara ha sido liberada, la cual se levantará en tres días en una resurrección, mientras que una no le cree y la terminan corriendo del lugar. Pasan los tres días vemos que la doctora y el comandante de las autoridades van de camino a la casa de Ron, ya que aquel día no alcanzaron a llegar a tiempo, por lo que ahora hay muchos creyentes que creen que Lara volverá, donde al llegar notan que cada vez más gente se les une. Mientras que Daniel presume que justo llegan el día que esperan a Lara, pero el comandante les recuerda que solo tiene permiso hasta terminar el día, ya que si no se levanta Lara ellos actuarán, mientras que no dejan hablar a Ron con ellos. Luego notamos que Lara es claro que no está más en este mundo, así que al pasar de las horas se termina el acuerdo que tenían, por lo que el comandante pasa a detener a los responsables, donde Daniel sigue firme que salvó el alma de Lara, pero no pudo rescatar su cuerpo. La doctora trata de hablar con Ron, pero este aún sigue creyendo lo mismo, así que cree que Lara está mejor donde quiera que esté. Mientras nos damos cuenta que todo esto fue basado en una historia real, donde el esposo y los discos exorcistas fueron detenidos, pero que estos solo son pocos de los muchos que hacen estas prácticas alrededor del mundo. Si el video te gustó aquí te dejo algunas recomendaciones más, que tengas un excelente día.